Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches amigos, aquí empezamos. El Pleno de la Asamblea está convocado para este jueves a tres sesiones en las que se podría plantear la resolución de evaluación al Consejo de la Administración Legislativa. Mario Ruiz no quiere adelantar mayor detalle del proyecto de resolución que este jueves se planteará ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo único que dice es que va porque va. Dentro de esas tres sesiones hay la posibilidad de que se puedan presentar mociones conforme lo que establece el artículo 135 de la Ley de la Función Legislativa. Podrá presentarse las mociones que se crean y ahí el Pleno de la Asamblea sabrá si vota a favor o si vota en contra. Aquí no es que estamos queriendo quitar a alguien del puesto, no estamos defendiendo eso y nunca defenderemos eso. Siempre hemos dicho, cuenten con nosotros en todo lo que esté pegado a la ley. Lo que no esté pegado a la ley, no cuente con nosotros. ¿Y si es que la policía estaría bajando de la camioneta? No, no, para nada. Yo creo que sí hay que revisar. Aunque la única sesión donde podrían plantear el proyecto de resolución es en la sesión de las dos de la tarde, pero esta tiene varios puntos por tratar. Mientras que en la sesión de la noche se tratará la derogatoria a las reformas tributarias, una decisión por la que fue cuestionada el CAL y por el cual también se busca su evaluación. Es que debíamos haber conocido hace rato eso, porque no es tarde, te podemos conocer, pero sí lo han dilatado demasiado. En el proyecto de resolución plantean una comisión multipartidista que es la que evaluará finalmente las actuaciones del CAL. Allí se plantean varios nombres como el de Francisco Jiménez de Creo y Lucía Plasencia de la ID. Los dos dicen que no han autorizado el uso de su nombre para este fin. Y hemos preguntado que por qué se tomaron el nombre de la compañera. Esta comisión nos ha dicho que ha sido un momento de último rato, que buscaron nombres y que le opusieron. Nosotros no estamos para apoyar ningún golpismo. Y de aprobarse ese documento yo me voy a excusar, porque no tengo nada que ver ni con lo que allí se plantea, porque además pienso que ya la Asamblea tiene su esquema institucional de funcionamiento y yo no pienso apartarme de eso. Ambos bloques consideran que la evaluación es una opción, pero sí esta se da bajo ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Hasta finales de abril de este año estará definida la estrategia anticorrupción del gobierno, según lo anunció el consejero presidencial Luis Verde Soto, que está a cargo. La elaboración de esa estrategia avanza con la recolección de iniciativas de la sociedad civil a través de un mecanismo de consulta pública. El proceso de consulta pública para la elaboración de una estrategia anticorrupción que dé a luz a la Comisión Anticorrupción del gobierno, avanza con reuniones no muy concurridas, pero participativas. Esta vez fue con las ONGs y la sociedad civil. Tiene que desembocar en el mes de abril, tiene que estar terminada la estrategia y el presidente procederá a aprobarla si considera tu mental y lo pondrá a consideración del organismo que se decida que se conforme. De aquí saldrán recomendaciones para hacer un gobierno más transparente, observar buenas prácticas anticorrupción y elaborar una política pública en ese ámbito, dice Verde Soto, para finalmente definir a los miembros de esa comisión. Existen en este rato en América Latina, en los últimos años, en los últimos cuatro o cinco años han creado 18 instituciones anticorrupción que básicamente lo que hacen es coordinar políticas públicas, generan espacios para modificar esas políticas públicas y evidentemente prosiguen con investigaciones cuando los casos lo ameritan. Los representantes de las ONGs que participaron en este proceso de consulta pública califican como importante este mecanismo, aunque anotan algunos cuestionamientos comunes de las organizaciones no gubernamentales. Uno de los aspectos que preocupó mucho es el hecho de que esta comisión anticorrupción únicamente estará integrada por instituciones públicas, que la sociedad civil, la academia y los periodistas, por ejemplo, únicamente ejercerían un rol de observadores. Entonces yo creo que es importantísimo que se definan estos roles. Todos estos insumos serán considerados para emitir una política pública anticorrupción, una estrategia para combatir este flagelo y la comisión con representantes de varias instituciones del Estado. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Informes internos del Consejo de la Judicatura confirman la existencia de mafias que operan desde hace varios años en la manipulación del sorteo de causas. Las conclusiones de los informes dan cuenta de un sistema poco confiable. La manipulación de sorteo de causas y el direccionamiento de juicios en la función judicial se puso de manifiesto en dos acciones presentadas por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, cuando se aferraba al cargo. El irregular sorteo de una medida cautelar y otro de una acción de protección mereció la destitución de varios funcionarios. Pero este no es un tema nuevo en el sistema. Así lo reconoce el expresidente del Consejo de la Judicatura, Germánico Maya. Como está sucediendo y ha venido sucediendo desde hace tiempo con la manipulación no solamente del sistema informático, sino de todo lo que rodea a la función judicial. Se ha dicho que el sistema no es vulnerable y que solo ha sido manipulado por malos funcionarios. Esta distinción, sin embargo, se contradice con la realidad expuesta en estos informes internos que muestran la fragilidad de un sistema operado por la corrupción. Si es que se ha manipulado un sistema judicial es porque el sistema es vulnerable. Así de sencillo. Y ese sistema no puede seguir. Debe implicar el barrer con todo sinvergüenza y corrupto que está inserto en la función judicial. Revista Vistazo ha publicado parte de los informes que desnudan esta realidad. En una de las observaciones, por ejemplo, se ha detectado que de 28 causas judiciales del Centro de Privación de Libertad de Porto Viejo, el rodeo, se constató que existían dos procesos que se repetían, por lo que la matriz se redujo a 26 acciones. En otro caso, de 36 causas judiciales del Centro de Privación de Libertad de Bahía de Caráquez, se constató que existían un proceso que se repetía. La matriz se redujo a 35 acciones judiciales. En otra de las observaciones se destaca que acciones de garantías penitenciarias conocidas por un juez de la Unidad Judicial Penal en Porto Viejo, por ingreso como flagrante, era una de las formas directas para que el juez se favorezca de este sorteo. Siendo las evidencias contundentes y pese a las acciones que el propio Consejo de la Judicatura ha emprendido, los reportes de estas irregularidades se los mantiene en reserva. En el Consejo han dicho que no se tienen datos al respecto. Y no son solo informes recientes, las alertas se han generado en 2018, 2019, 2020 y más. Las irregularidades son una constante. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El próximo 15 de marzo finaliza el periodo del Contralor General Subarrogante, Carlos Rofrío. Sin embargo, todo apunta a que deberá continuar en funciones, pues la designación que está en manos del Consejo de Participación Ciudadana podría tomar al menos cuatro meses más. Es totalmente falso. Son grupos que están interesados en desestabilizar la institucionalidad del país, y específicamente en este caso de la Contraloría General del Estado. Es la respuesta que dio el Contralor General Subarrogante, Carlos Rofrío, a los rumores de una supuesta renuncia a su cargo. Aseguró que permanecerá en funciones hasta el día en que se nombre un titular, pues trabajarán en una transición regular. Es un tema que tiene que resolver el Consejo de Participación Ciudadana, y estamos preparando toda la documentación para que se haga de la manera más regular y organizada. Lo que apunta a una prorrogación de funciones, pues su periodo concluye el 15 de marzo, y el proceso para nombrar a un titular ni siquiera empieza a encender sus motores. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha determinado que el concurso podría tardar al menos cuatro meses. Tenemos anotados los inconvenientes que han tenido. La actualidad es que más de la mitad del equipo técnico ya no son funcionarios del Consejo de Participación, y eso en parte se debe a las remociones que esta presidencia ha hecho del anterior equipo de trabajo de la administración anterior. Para el abogado constitucionalista Rafael Ollarte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha incumplido sus funciones, pues debían llevar adelante este concurso en agosto, lo que va mucho más allá de la disputa entre Ulloa y Almeida por la presidencia. Esa es una gran dificultad, porque el día de mañana ciertamente se alegará la nulidad de las actuaciones del Contralor que supere el periodo de 15 de marzo. Durante los últimos cinco años, periodo en el que debe estar en función es el Contralor General del Estado, este organismo ha tenido cuatro titulares, Carlos Poli y Pablo Sely, ambos involucrados en delitos contra la administración pública, Valentina Zárate y el actual Contralor, Carlos Río Frío. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos amigos, el presidente de la República, Guillermo Lazo, socializó en Macha, la provincia de El Oro, el proyecto de ley de atracción de inversiones, mientras que en Saruma inspeccionó los avances en los trabajos de remediación luego del socavón ocurrido en diciembre de 2021. Para que exista más empleo en el país, es indispensable que llegue inversión del extranjero. Eso es lo que aseguró el presidente Guillermo Lazo este miércoles en Macha, la provincia de El Oro, donde socializó el proyecto de ley de atracción de inversiones, que fue entregado a la Asamblea Nacional con carácter de urgente. Aseguró que el objetivo es obtener inversiones por mil millones de dólares. Lo que buscamos es crear empleo, no es más dinero para el gobierno, sino más dinero para la familia ecuatoriana. Y que se establecerán zonas francas libres de impuestos, aseguró el presidente. Son los asambleístas los que tienen que en 30 días aprobar o negar la ley. Ojalá que no la nieguen. Más temprano el presidente Lazo estuvo en Saruma para constatar los avances en las obras de remediación para las zonas y personas afectadas por el socavón del pasado 15 de diciembre de 2021. En una reunión con ministros de Estado, el mandatario ratificó que se cumplirá con el cronograma previsto. Ya está el tapón del socavón de la calle Colón. Esperamos que hasta el mes de abril se concluya la primera etapa. Para diciembre afirmó que se solucionará no solo la emergencia actual, sino el problema en su totalidad, incluyendo la minería ilegal. Bloquear el trabajo de la minería ilegal y de los sableros que han afectado la estabilidad de Saruma. Se informó también que ya se culminó con la inspección de 517 edificaciones en la zona de riesgos, de las cuales el 84% no muestran ninguna afectación, mientras que cuatro viviendas fueron totalmente destruidas. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se informó que se entregaron 2.7 millones de dólares al municipio de Saruma para ejecutar obras de remediación. El presidente Lazo sugirió que una vez rellenado el socavón, se construya un parque en el lugar para recordar la tragedia del 15 de diciembre y luchara para que no se vuelva a repetir. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El servicio de rentas internas sí puede cobrar impuesto a la renta a las plataformas de apuestas deportivas. Según expertos, lo único que tienen que hacer es definirlas como establecimientos permanentes en el Ecuador. Dayana Monroy está nuevamente con nosotros para contarnos. Dayana, ¿esta es la única entidad que debe actuar? Milton, de hecho sí, pero en el ámbito tributario es el servicio de rentas internas quien incluso podría cobrar intereses y recargos, según expertos. Pero en el ámbito penal, la fiscalía podría pronunciarse y también la unidad de análisis financiero. Pues como hemos revelado en nuestros reportajes, hay movimientos financieros majestuosos que a nadie le han llamado la atención. Veamos. Una actividad muy rentable que se exhibe ante los ojos de todos y que ahora el SRI dice que sí vio. En un comunicado desde el servicio de rentas internas reaccionan ante nuestros reportajes y dicen que se están ejecutando los análisis de riesgo y procesos de control tributario a los proveedores del servicio, casas de apuestas, locales de promoción, intermediarios y usuarios en el caso de las apuestas deportivas a través de plataformas. Pues cuentan con la normativa necesaria para asegurar la justa tributación. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Sigue siendo la inquietud. Para este abogado, lo único que debió haber hecho el servicio de rentas internas es definir a estas empresas extranjeras como un establecimiento permanente en nuestro país. Si usted comienza a comprar, a vender, pero sobre todo a cobrar y a utilizar nuestro sistema financiero y luego a transferir ese dinero afuera, usted está haciendo actividades económicas en el Ecuador. Y como hace el servicio económico en el Ecuador, es establecimiento permanente y tiene que pagar impuestos. El artículo 9 del reglamento de la ley de régimen tributario es clarísimo. Incluso define cuándo una empresa extranjera tiene domicilio permanente en Ecuador. Dice, cuando mantiene lugares o centros fijos de actividad económica. Sí, este es el caso. También, si tiene agencias. Como vemos, también es el caso. Tiene oficinas. Sí, estas plataformas también cuentan con oficinas. Cuando se realiza la prestación de servicios utilizables por personas que trabajan en TV y radio. Una vez más, sí. En este caso sería muy fácil establecer, establecerse permanente, pero lo debe hacer. Y cobrarles el impuesto a la renta de los últimos seis años con los correspondientes intereses, moras y recargos del caso. Pero pese a las herramientas legales, estas empresas no están pagando impuesto a la renta. Excepto una de ellas, que sí paga impuestos. Pues está domiciliada en Ecuador, tiene RUC y está debidamente constituida en la superintendencia de compañías. Se trata de Sporvet. ¿Para el impuesto a la renta? Sí, por supuesto. Si esta compañía pudo regularizarse y domiciliarse en Ecuador, ¿cuál es la excusa de las otras millonarias plataformas que prefieren quedarse fuera? El problema es que ha tenido una competencia, digamos que despiadada e ilegal, por otras empresas que no operan en las mismas condiciones en Ecuador. Desde esta empresa también definen esa línea estrecha entre la diferencia de lo que significa pronóstico deportivo, que es lo que ellos ofrecen, y lo que es una apuesta. Se ha considerado en la doctrina, si lo manifiesta, que el pronóstico deportivo no es lo mismo que un juego de azar. Ustedes no ofrecen casinos en línea, ustedes no ofrecen el juego de ruleta. Para nada. ¿Por qué? Ni casinos en línea, ni juegos de ruleta, porque es ilegal. Es un delito. Precisamente esa línea bastante delgada que separa la actividad que realiza esta empresa de la que realizan otras plataformas que estarían cometiendo un delito, es lo que debería investigar la Fiscalía. Eso que es un tema de la Fiscalía, no de la Fiscalía. La Fiscalía deberá ver si es un juego de azar, de algún, y si es que es, iniciar las sesiones penales del caso. Y también la unidad de análisis financiero. La otra duda es, ¿cómo sacan el dinero de Ecuador a estas empresas extranjeras? El que es pagado a través de tarjetas de crédito en las plataformas, sale de forma regular mediante el sistema financiero. Pero, ¿cómo sale el dinero que es cobrado en efectivo a través de estas personas naturales? Realmente son como una especie de testaferros que son utilizados para este fraude fiscal, porque lo que están haciendo es... No solo la Procuraduría, sino también la Superintendencia de Compañías, se ha pronunciado sobre qué es una apuesta y qué es un pronóstico, dándole un voto a favor a esta última actividad y sacándola de una actividad delictiva. ¿Pero le compete a estas entidades hacer esta interpretación del Código Penal? Nos quedamos con esa inquietud. Y nos quedamos con esa última interrogante, pues es parte de otro debate que alguna autoridad en algún momento deberá resolver. Mientras tanto, según dicen desde el SRI, ellos cuentan con las herramientas legales necesarias para que estas millonarias empresas, de una vez por todas, paguen impuestos. Aquí nos despedimos. Gracias, Dayana, y esperamos que actúen. Vamos con otro tema. El Ministerio de Salud Pública reconoce que se entregó medicinas a punto de caducar a varios hospitales. También asegura que el stock ya fue repuesto. Fue nuevamente vía comunicado que el Ministerio de Salud Pública se pronunció sobre la compra de cajas con citarabina, solución inyectable que se usa para el tratamiento de niños con eusemia, a punto de caducar. El Ministerio de Salud Pública reconoce que lo mismo que ocurrió en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante y que fue notificado vía memorándum por el gerente Eduardo Rivas, es decir, el envío de cajas de la medicina con fecha de expiración 27 de mayo, ocurrió en el Hospital Abel Gilbert Pontón, también de Guayaquil. Pero recalcó que fue solo en esos dos, en ningún otro hospital más. Acto seguido, el Ministerio asegura que además del retiro, ya se hizo el proceso de reposición del farma, con que por la falta de acceso a los medios de comunicación, esto no ha podido ser constatado. En el documento, el MSP incluso afirma que por las medicinas no se hizo ningún pago y reitera que las investigaciones para conocer detalles del hecho y determinar responsabilidades está abierta. Más temprano, la titular de esta cartera de Estado, al ser consultada por la prensa sobre el tema, incluso se deslindó de responsabilidades en lo que ha pasado. El Ministerio de Salud Pública es la cabeza de la gobernanza de la salud pública, es decir, desde nosotros salen normativas, todo lo que es prevención de salud, salen intervenciones, va a salir el plan nacional de salud. Pero el brindar atención integral de la salud, la administración de las clínicas, de los hospitales, de los centros de salud, la contratación de personal, adquisición de medicamentos, es responsabilidad de cada uno de los subsistemas. Es decir, la responsabilidad aparentemente recae en la gerencia del hospital. Y para corroborar esas teorías sale a la palestra pública la gerente del hospital pediátrico, Baco Ortiz de Quito, quien muestra su citarabina y asegura que es ella quien se encarga del proceso de abastecimiento de medicinas del hospital. Como ya vamos viendo los de stock, nosotros vamos haciendo los procesos de aquí de la institución, por supuesto. Pero en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional piensan diferente. Es a la ministra quien le piden explicaciones. ¿Quién es el responsable? Eso se tiene que determinar en la investigación que vamos a levantar como comisión. El legislador Rafael Lucero, quien es el ponente del informe que preparó la misa sobre la falta de medicinas en el sistema de salud pública, asegura tener bastante claro por qué se dan esos casos. Pasa porque el modelo de gestión en el sistema de salud está obsoleto. Con él coincide Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos. Existe una mala metodología en la adquisición de compras de medicamentos. De hecho, la adquisición de la citarabina que expira en mayo la hizo la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato, contratada por el Ministerio. Se ha contratado a empresas que no tienen la experticia para entregar medicamentos de forma oportuna. Isa María Heredia, 24 horas. Seguimos amigos, el Ministerio de Salud firmó el convenio de cooperación con la farmacéutica china Sinovac para la construcción. De la fábrica de vacunas en Ecuador. La construcción tomará un año y medio y ya en 2024 el país empezaría a producir las primeras vacunas. Con este apretón de manos entre la ministra de Salud Jimena Garzón y el gerente de operaciones para Latinoamérica de Sinovac, Jack Tang, se selló el convenio de cooperación para la construcción de una planta de vacunas en Ecuador. La construcción de la fábrica tomará cerca de un año y medio, mientras que ya para 2024 el país debería estar produciendo los biológicos. La primera fase sí se está planificando cubrir el mercado local, es decir, la necesidad de vacunas del cuadro regular para consumo del Ecuador y también de vacunas COVID. Y luego con mayor inversión que se hará por parte de Sinovac, se plantea una proyección hacia exportar a la región. Alrededor de 50 millones de dólares se invertirán en la primera etapa y otros 50 en procesos complementarios, lo que a decir de los representantes de Sinovac también generará fuentes de empleo. Este primer proceso se espera generar una fuerza laboral alrededor de 90 a 100 personas involucradas directamente en la planta de producción y con procesos complementarios de alrededor de 200 personas. El sitio en donde se ubicará la planta aún no está definido, pero adelantaron que debería ser en un lugar cercano al aeropuerto y la ciudad, posiblemente sería en Quito. El convenio además consiste en transferir información y tecnología a los profesionales ecuatorianos. En el INSPID tenemos talento humano que tendrá la oportunidad de ser capacitado. Hemos hablado con Sinovac, puede ser capacitado localmente, puede ser capacitado también en China para que mejore y actualice sus conocimientos en lo que es producción de vacunas. Garzón aprovechó el evento para indicar que los casos de COVID-19 continúan disminuyendo en el país, pero recordó que la vacunación de la dosis de refuerzo es hoy el desafío para así proteger a la población. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el efecto negativo que pueden tener las famosas noticias falsas o las que nosotros les decimos fake news. ¿Sobre qué? Sobre la COVID-19. Hemos escuchado en un sinnúmero de reportajes que la pandemia ha traído un montón de información que actualmente es muy difícil de filtrar, es decir, qué es verdad y qué es noticias inventadas. Hoy por hoy la relación de la pandemia con la ciencia ha sido estrecha. Muchos colegas hemos hecho grandes esfuerzos para tratar de desmentir a un conglomerado cada vez mayor de gente con poca formación académica, pero que puede tener mucha plataforma mediática y que lamentablemente han esparcido rumores o noticias falsas durante toda la pandemia. Vean ustedes que las famosas fake news se regaron en relación al dióxido de cloro y a otros tratamientos peligrosos que podrían causar daños para la salud. Esto de aquí, a los ojos de los expertos, parecería ser que tiene una implicación muy grave. Es decir, no solamente creemos que es una noticia falsa y el lector tiene que entender si es que es falsa o no. En realidad, desde la visión de la salud pública, la desinformación puede ocasionar falta de apego de la ciudadanía a tratamientos, a normas de prevención, a promoción de la salud. Y por lo tanto, un evento académico que trate de buscar la diseminación de enfermedad, pues tiene que ser muy conciso y objetivo. En el Journal of Epidemiology and Global Health, Farahana y sus colegas han descrito las implicaciones negativas que puede tener la desinformación, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, sobre la confianza que tienen las mujeres embarazadas en un estudio realizado en África en relación a la vacuna. Es decir, estas mujeres han escuchado en sitios irresponsables sobre noticias falsas de la vacuna y los efectos negativos sobre las embarazadas. ¿Qué han hecho las mujeres embarazadas en África? Pues no se han vacunado. No se vacunan, aumentan el riesgo de complicaciones, aumentan el riesgo de que definitivamente los productos del embarazo salgan con algún tipo de complicación. Y esto de aquí ha causado ya problemas en el continente africano, que es donde tenemos los datos. Seguramente habrá reportes similares en la región. Vean ustedes que las plataformas WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, son difíciles de controlar. Estas plataformas han tratado de combatir de cierta forma la desinformación. Algunos medios han tratado de bloquear páginas que promueven la antivacunación. Hay una lucha constante en relación de la libertad de expresión y la responsabilidad de la información. Ustedes, amigos que están al otro lado, ténganlo en cuenta. Lean de varias fuentes y no confíen en todo lo que ustedes escuchan. Nos vemos en el siguiente segmento de Puerto Salud. Por tu salud.